Los presidentes de la UNASUR se reunirán mañana en Cochabamba para desagraviar al presidente Evo Morales, cuyo avión fue retenido ilegalmente en Viena. La presidenta Cristina Fernández consideró que se trató de un acto que humilló al CONOSUR. Procesaron y dictaron la prisión preventiva a Jorge Mangieri por homicidio agravado con alevosía. Dirigentes del sindicato de camioneros atacaron con violencia a trabajadores de tintorerías frente al Ministerio de Trabajo. Randazzo afirmó que el paro de la fraternidad es por la instalación de cámaras en las cabinas de conducción de los trenes. Juan Carlos Maquera negó que sus presuntos atacantes hayan sido militantes de la agrupación La Cámpora. Los militares derrocaron al presidente egipcio Mursi y suspendieron la constitución mientras siguen las protestas. En vacaciones de invierno vuelve al teatro la genial obra Objetos Maravillosos del recordado Hugo Midón y Carlos Yanni. Del Potro jugó un partido para la historia al derrotar a David Ferrer y pasar a semifinales de Wimbledon. New Bell se recibe esta noche en Rosario al Atlético de Mineiro en el primer partido por semifinales de Copa Libertadores.